bueno hermanos bienvenidos a esto es su culto de las dos de la tarde preciosa alabanza porque habla que somos vencedores amén pero muchas veces no ganamos batallas porque no nos fijamos en las pequeñas señales que Dios nos manda y ese es el tema de esta tarde pon atención a las pequeñas señales las cuales pueden estar enfrente de ti pequeñas cosas que Dios puede utilizar para derramar su poder y manifestarse a cada uno de nosotros muchas veces tú vendrás y dirás mire yo estoy desanimado porque yo he orado 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 y no contesta he tratado he tratado he tratado y no contesta acudí a muchas personas que en algún tiempo yo les ayudé y me dieron la espalda acudí muchas veces a mi propia familia que tal vez ellos no han sufrido lo que yo he sufrido pero me dijeron que en esos momentos no se podía yo quiero compartirte antes de orar que muchas veces cuando te dan la espalda no es que las personas sean malas es que Dios las está utilizando a ellas y cómo las va a utilizar hermana pati las está utilizando porque Dios no quiere que te fijes en las personas ni que pongas tu confianza en ellas Dios quiere que él sea el único en tu vida en el cual tú puedes depositar tu confianza y es por eso que muchos bebimos con resentimientos más en estas épocas difíciles reclamándole a Dios mamá y no le he hablado a la tía tal y para qué le voy a hablar si viste la última vez que le hablé allá a los Estados Unidos me dijo que no me podía mandar y ellos tienen pero muchas veces recuérdalo cuando te dicen que no aquí en la tierra es porque Dios te quiere decir sí allá en el cielo y tenemos que cambiar nuestra actitud y ver las cosas las señales que Dios manda para que nuestra confianza esté 100% puesta en el Señor inclinemos nuestro rostro vamos a orar Padre Celestial a esta hora venimos ante ti Señor para pedir perdón por nuestras faltas para pedir perdón por nuestros pensamientos porque muchas veces Señor hemos sentido el reclamarte porque no vemos una porque no vemos que tú nos responden a veces nos hemos sentido desanimados porque vemos que todas las personas nos han dado la espalda pero ahora comprendemos que muchas de esas actitudes son tu voluntad para demostrarnos que no tenemos que fijarnos en la ayuda no tenemos que depender de ayuda humana sino al contrario tenemos que depender fijarnos y confiar para que tú seas todo lo que necesitamos en esta tarde han venido muchos hermanos competiciones grandes Señor han venido competiciones de sanidad oramos por nuestro hermano Arnoldo Pineda allá en Maryland oramos también por nuestra hermana Norma de Beltrán oramos Señor por las peticiones que han entrado durante toda la semana Radio Bautista la familia Cañas allá en San Miguel por su sanidad nuestros pastores alrededor del mundo padeciendo COVID y orando por sanidad muchos de nosotros Señor tal vez no es COVID pero es alguna otra cosa que nos está robando la paz que ya quisiéramos salir de esto despertar y encontrarnos con algo diferente oramos Señor con fe porque sabemos que tú harás derrama Señor tu Espíritu Santo no para que me concedas la petición sino para que me des paz en medio de esta tormenta para que me des paz en medio de esta sequía para que me des paz en medio de este hospital para que me des paz en medio de mi familia para que me des paz en medio de mi trabajo de mi iglesia y sobre todo para que me des paz y esa paz me moverá a seguir confiando en ti bendice pues todas las peticiones que te hemos traído en esta tarde porque lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén pueden sentarse hermanos le damos un fuerte aplauso a nuestros músicos porque he escuchado que hoy es el día del músico así que démoselo de corazón que han estado durante toda la pandemia busquemos en nuestra Biblia Primera de Reyes capítulo 18 Primera de Reyes capítulo 18 versículos del 41 al 45 Primera de Reyes capítulo 18 versículos del 41 al 45 el tema de esta tarde pon atención a las pequeñas señales a las pequeñas cosas que Dios puede utilizar muchos de nosotros a veces hemos andado tal vez buscando trabajo yo recuerdo en una época yo anduve buscando trabajo sabía usted que allá por los 80 usted no había nacido cuando llegamos a los Estados Unidos a estudiar recuerdo yo que pues no habían ingresos de ningún tipo y pasó la primera semana yo les he contado eso en un testimonio nos hospedamos en la casa de unas personas que no son cristianas evangélicas pero tienen un gran corazón ángeles que Dios pone en tu camino pero que tú simple y sencillamente como andamos a la carrera pasamos por alto y no nos fijamos pequeñas cosas como tú andas buscando trabajo y andas tal vez la tarjetita de alguien de la tarjeta de presentación y la andas en tu cartera los hombres en su cartera aquí las mujeres en las otras y decimos yo necesito trabajo y ahí ves la tarjetita y la tarjetita ahí está y nadie la toma no te tomas el tiempo ve me acuerdo cuando me dieron esta tarjetita y tú la dejas y la pasas por alto a mí me sucedió eso no tenía ingresos recuerdo que en esos días me había dedicado a limpiar casas y a lavar baños de las que después fueron mis propias compañeras en la escuela donde yo trabajé pero esta persona me encantaba porque decía mira ahí hay una escuela decía sí ya vamos a ir mira si ellos son bautistas yo he oído una iglesia preciosa ellos son bautistas decía ¿por qué no vas el pastor pastor Watson? ¿y por qué no vas? ah le decía yo es que otro día quizás estaba desanimada había dejado aquí eso fue en el 86 en diciembre entre el 14 de diciembre y el 31 de diciembre del 86 usted no había nacido imagínese no había nada virtual todavía ¿verdad? y yo recuerdo que ellos insistían y ella me decía ¿por qué no vas? andás y ahí hay una escuela me decía yo me acababa de graduar de profesora en parvularia anda y yo decía no otro día otro día voy a ir otro día hasta que un día en enero que allá en Florida se pone muy frío también no nieva pero se pone frío y yo le dije a mi mamá mamá yo voy a ir me acuerdo que es una colonia muy retirada de la ciudad voy a ir y te vas a ir a pie me dijo sí yo me voy a ir y me fui y caminando eran en una colonia pero las casas eran bastante grandes entonces la distancia era un poco grandecita y me fui y yo les he contado muchas veces que de repente cuando uno llega me dicen ¿y tú qué andas buscando? ah yo quería ver trabajo yo soy maestra de niños pequeños de parvularia ah pues no me dijo anda a tocar aquella puerta y yo pues en ese momento ay decía yo ¿y cómo voy a hacer? ay no mejor me regreso mejor ya no voy mejor ya no subo mejor ahí voy mañana nosotros los salvadoreños todos lo dejamos para mañana no mejor voy a ir mira no fuiste a sacar el duey ay hoy día y después llega el día que lo vas a ocupar y no lo tienes porque no prestas atención a las señales después me llegué y toco la puerta y me había una señora ya de bastante edad unos 70 años quizá que había sido misionera y me dice ¿y tú qué andas haciendo? yo ando buscando trabajo le digo yo yo limpio la casa de dos maestras de esta institución era una institución privada y yo quiero trabajar ¿y qué eres tú? yo me acabo de graduar de maestra en parvularia le digo yo de pequeños mira me dijo Dios te ha mandado y yo me quedé oiga criada en el evangelio tanto año para ese entonces había como 25 años en la iglesia y ella me dice Dios te mandó y no solo nos dio la bendición del trabajo mi madre posteriormente comenzó a trabajar en ese lugar trabajó ahí por 22 años 22 años trabajó se jubiló hace 13 y se regresó al Salvador 22 años en donde con solo prestar atención a un consejo a alguien que te invita tú que me estás viendo tal vez en las redes y tú eres inconverso no le has pedido a Cristo que entre en tu corazón y ya tu familia se aburrió de decirte vamos a la iglesia ay no es que es muy aburrido vamos a la iglesia porque hay palabra para cada uno que pasa por las puertas del templo porque es un centro de reunión con Dios por eso se llama tabernáculo y no paró ahí la bendición después yo fui asistente de maestra de las mismas como les repito que llegaba todos los jueves a limpiar sus casas después abrimos otra puerta que el Señor la mandó para que mi madre llegara y no solo eso el pastor un día la llamó y le dijo Marta le dijo me han contado que tú eres esposa del pastor tienes tu esposo predica en el Salvador y nosotras solo nos volteamos a ver y dijimos que es esto fíjate le dijo que no me parece que tú andes a pie ni tu hija porque es muy frío y llueve mucho así que hay alguien que ha dejado un carrito usado me acuerdo era un che se llamaba chevette un chevrolet pero pequeño ya se veía bastante caminado hay un hermano que su hija se va para a otro estado a estudiar y ha dejado este carro y nosotras nos volteamos a ver fíjense como somos los que decimos que tenemos fe y no nos fijamos que Dios cuando hace algo lo hace entero no comienza a hacer cosas pequeñas de lo pequeño sino que lo hace entero y nos quedamos viendo y sabe que pensamos y como le vamos a pagar si no tenemos dinero para pagarle y como vamos a hacer y nosotros nos quedamos vea y con pena le preguntamos pastor pastor Watson le dijimos y aquí cuanto le debemos como decimos aquí en El Salvador vea y cuanto le debemos y ustedes que no creen en Dios me dijo esto es un regalo que Dios les ha mandado y todo el tiempo que estuvimos haciéndole compañía a mi madre ahí en Estados Unidos teníamos carro teníamos trabajo cuando llegamos allá llegamos afligidos en una gran hambruna y eso es lo que vamos a leer pero yo te digo algo cuando prestamos atención a los ángeles que los vemos muy pequeños como Naamán aquella sirvienta patrón vaya a bañarse al río yo y le mandaron a decir con la esposa no crea que la muchacha llegó ante a Naamán y le dijo si dime no porque era una jerarquía muy marcada pero aquella esclava que se habían traído tenía la solución y nadie le había prestado atención hasta que se le presenta a su ama y le dice dígale al patrón dígale al patrón que vaya que vaya al río ya va a ver nuestro Dios es un Dios sanador y hasta que no bajó el garbo Naamán no fue sano ahora Dios manda señales y te las pone enfrente para que prestemos atención y no vayamos a dar la vuelta a toda la manzana cuando el rótulo está al principio y dice su palabra en primera de reyes 18 pongamos mucha atención y dice así entonces Elías dijo a Acab sube come y bebe porque una lluvia grande se oye Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en la tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada y él le volvió a decir vuelve siete veces a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él dijo ve y di a Acab unse tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje y aconteció estando esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo Acab vino a Israel Dios añada bendición a su palabra una pequeña nube algo pequeño son señales que necesitamos abrir bien los ojos y los oídos ahora ubiquémonos en el texto el profeta Elías tuvo un gran ministerio pero su misión fue una y se acuerda de la historia de los profetas y hoy la historia de la sequía en primera de reyes 17 comienza la aparición de Elías y Elías aparece y le dice Dios Elías vete y dile Acab Acab era un rey sumamente idólatra a pesar de que era un rey el rey de Israel fue uno de los peores reyes de la época porque se casó con la famosa Jezabel se acuerda la Jezabel Jezabel venía de otro pueblo y había acostumbrado a adorar a Baal entonces esta con su actitud había convertido a su esposo el rey en un gran idólatra y como estaba idólatra que sucedió el rey hizo hasta un templo para Baal para Sera ellos hacían y deshacían con la idolatría entonces Dios se dolió se dolió y dijo no puede ser que mi pueblo escogido se haya ido tras Baal y ahí es donde aparece en el capítulo 17 Elías y la misión de Elías era mostrarle al pueblo de Israel y al rey Acab que él era el único Dios vivo y verdadero por eso usted va a ver que en el capítulo anterior a este se da todo lo de los profetas de Baal y se da que él muestra y la gente si usted se va antes miren el 40 del capítulo que usted tiene dice entonces Elías les dijo aquí acababa de terminar aquella famosa historia de los 450 profetas y dice prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno aquí es donde el pueblo dijo no Baal no es nuestro Dios no si Baal no nos hubiera hecho esto no si es que Baal no hubiera hecho lo otro el pueblo reaccionó ante la misión de Elías en esta tarde Dios quiere que reaccionemos hermanos que reaccionemos porque porque las pequeñas señales son las que muestran el gran poder de Dios en nuestra vida el pueblo ya usted yo digo Dios es Dios todopoderoso todo el mundo me va a decir amén que triste han venido hoy si yo les digo Dios es nuestro sanador todo el pueblo va a decir amén si nosotros decimos no hay Dios tan grande como nuestro Dios todos vamos a decir amén correcto ya conocemos su poder pero porque te sientes en sequía porque te sientes a desesperarte porque te sientes y permaneces porque sentirlo es normal es natural y permaneces en aflicción cuando no hay Dios más grande que el nuestro cuando no hay Dios que te va a hacer descender fuego del cielo y va a consumir todo lo que prepararon en el capítulo anterior no hay Dios cuando un pueblo como el Salvador se pone a orar y dos tormentas nos pasaron a la orilla no hay Dios como él gloria a Dios pues eso era lo que Elías quería mostrarle al pueblo de Israel diciéndole y que están haciendo y porque están adorando a otros entonces Elías le predice en el capítulo 17 la sequía ahora cuando tú leas la palabra sequía en la Biblia esta es cuando va a haber una gran hambre porque todos estos pueblos dependían de la tierra como nosotros porque todos estos pueblos necesitaban pastar su ganado porque todos estos pueblos cultivaban su tierra la heredad que Dios les había dado pero el problema es que se mezclaron con pueblos ajenos cuidado tu hambruna de esta tarde puede ser porque te estás mezclando con el mundo porque te estás mezclando con dioses ajenos tu hambruna y la sequía que estamos viviendo en esta tarde puede ser porque ya no estás confiando solo en Dios como lo dijimos al principio puede ser porque hay alguien que te está incitando a abandonar a nuestro Dios y tú vienes en esta tarde a orar o en el viernes de milagros y tú vienes con hambre y dices señores que yo yo necesito sanidad o tú que me estás escuchando afuera y tú vas a decir es que Señor yo necesito sanidad tengo hambre de tu sanidad tengo hambre de trabajo Señor contéstame tengo hambre Señor de tranquilidad mire yo vivo afanado dicen que van a hacer esto que van a hacer lo otro los políticos no terminen eso es normal porque Cristo ya viene pero mientras tanto tenemos tenemos que aprender a fijarnos en las pequeñas cosas tenemos que aprender a fijarnos en sus señales tenemos que aprender a quitarnos todo aquello y todo aquel y aquella que nos roba la paz muchas veces tú vienes y dices yo necesito ir a la iglesia porque tienes hambre de Dios y ese es buena señal porque tienes hambre de paz tienes hambre de fe tienes hambre de bendición de pan espiritual de oportunidades nuestra hambre se ha vuelto grave como lo fue en Samaria porque su palabra lo dice y el hambre era grave en Samaria y porque Dios hizo eso hermana Pati porque cuando llamó a Elías le dijo anda a decirle a ese rey idólatra acá anda a decirle que cuando yo digo que va a haber sequía va a haber sequía y cuando yo digo que llueva va a llover le dijo eso quiere decir hermanos que en tu problema en tu aflicción Dios está en control Él tiene la primera y la última palabra pero no vengas a decir es que miren no porque Dios al fijarse en esta pequeña señal que la vemos en un minuto cuando Elías le dice anda Él se va a comenzar a manifestar eso era lo que Elías tenía que decirle al pueblo Dios es el Dios vivo y porque lo dice hermana Pati porque Él es el dueño del universo Él es el dueño de tu vida Él es el que te está regalando el oxígeno no embotellado como muchos hermanos están postrados ahorita el oxígeno que no valoramos los que estamos sanos Él es el que ha permitido si tú has padecido de esa pandemia que te vuelvas a levantar porque Dios levanta al que le busca y este pueblo estaba cerrado y comenzaron se acuerdan cuando los profetas de Baal se sacaban y bla 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 como mucha bulla vamos a hacer nosotros y sabes que dice el Señor ahí arriba espérate espérate que me toque mi turno dice el Señor deja que ellos le quemen incienso y que hagan y deshagan y que baje bien a ver si Baal puede eso les decía a ver si acera puede en total eran 800 profetas si usted lo lee más cuidadosamente a ver a ver espérate pero Dios te dice en esta tarde espérate que llegue mi turno cuando te fijes en las pequeñas señales ahora Dios a través de la Biblia nos ha enseñado que en pequeñas cosas se logran grandes triunfos y porque lo dice hermana Pati porque David allá está allá está Goliat y nos vas a llevar el espada no y que vas a llevar una piedra él llevaba cinco Dios utilizó una y como dice el pasaje estamos comparando que ves le dijo Elías al criado nada es que no veo nada anda otra vez a las siete veces que fue y que ves allá ve una nube como del tamaño de la palma de una mano de hombre dijo eso veo yo allá de lejos eso es lo que tengo eso es lo que veo ahí fue donde Dios comenzó a obrar levanta tu mano esa es tu palma esa es tu palma bájala del tamaño de la palma era lo que cabía la piedra de David para votar el gigante y que diferente tiene David de ti absolutamente nada porque hermana Pati porque todos somos iguales ante el Señor pero esa piedra llegó a las manos de las personas que le iban a dar buen uso había miles de ejércitos ahí estaban los de uno estaban los de otro y de seguro habían piedras ahí porque David los andaba en su morral ahí los andaba pero que hizo él utilizó la fe del tamaño de la palma de su mano y dijo este incircunciso y vas a ir yo si y vas a ir al banco yo si porque te están quitando la casa y crees miren miren la fe de nosotros y crees que te des solución fíjate en las señales y en nosotros la señal es como la palma de nuestra mano que es nuestro corazón pero el que habita dentro de nuestro corazón es infinito entonces cuando tú tomes gloria a Dios la decisión de ver tu palma siempre que veas la palma de tu mano yo tengo una muy pequeña y hay ciertas piezas del piano que nunca pude tocar porque no me daba la mano pero el cristiano el Dios no ve el tamaño de tu palma de la mano ve el tamaño de tu fe que mora en tu corazón y no dice la gente pues que al empuñar la mano es como del tamaño de nuestro corazón y que lindo cuando la presencia va y que voy a decir y que voy a hacer David agarró la piedra vení para acá le dijo pulungún y cayó el gigante porque su fe no era en los que lo rodeaban estaba en Jehová de los ejércitos y despreció porque dijo a mí me encanta esa expresión aquí no ha habido ningún incircunciso que va a venir a faltarle el respeto a Dios porque se separó de las personas y reconoció que sólo Dios lo iba a sacar adelante otra persona rápido ahí que vemos y no lo busque en la Biblia pero sabe que Sansón Sansón vio que venían miles de gentes ahí los filisteos y que hizo ve aquí hay una quijada de burro dijo la voy a agarrar y con la fuerza cuando el Espíritu de Dios descendía en él con esa quijada de asno mató a mil enemigos a mil filisteos ¿por qué? porque se fijó en las pequeñas cosas en las cuales cuando llegan a tus manos Dios las va a manifestar en poder y te va a dar esa salida que buscas pero aprendamos a ver estas señales me encanta porque si usted también retrocede en el texto que tenemos aparece aquella famosa viuda con su hijo y comenzó la hambruna pues y Elías andaba buscando que comer y le dice a la mujer ¿y qué tenés? solo un puñado de harina y un poquito de aceite y aquella mujer en humildad y sumisión que era la cultura le dice a Elías ah pues anda cocinámelo le dijo como que era su esposo anda cocinámelo le dijo y ella se quedó pero yo había pensado dijo que lo iba a cocinar y que si seguía esta hambre nos íbamos a morir mi hijo y yo no le dijo el profeta cocinámelo a mí primero y luego tu hijo y tú van a tener que comer y aquella mujer sumisa hizo lo que el profeta le dijo y que lección tenemos de eso que el Señor le dijo y te está diciendo en esta tarde no no cocines para tu familia cocina para mí dame la gloria a mí clamame a mí y entonces vas a ver que una nubecita del tamaño de la mano la palma de tu mano te va a alimentar hasta donde llegue el día que tengas provisión eso es lo que Dios quiere para nosotros que volvamos a Él y que le entreguemos toda esa ansiedad que has traído en esta tarde ¿por qué? porque muchas veces Dios nos manda señales para manifestarse ahora cuando Dios quiere manifestarse a sus hijos lo poco se vuelve mucho lo poco se multiplica puede ser su palabra pueden ser las cosas pero Dios se va a manifestar si tú pones atención a las señales lo inútil se vuelve útil lo inalcanzable se vuelve inalcanzable lo desconocido se revela a nosotros y los fracasos se transforman en oportunidades para tú y para mí en las pequeñas cosas hay victoria pero tenemos que prestar atención y dice así la palabra del Señor y volvemos a nuestro pasaje entonces Elías dijo acá sube y come y bebe porque una lluvia grande se oye y como el rey no atinaba y a pesar de ser del pueblo de Israel no le había prestado atención a Dios él muy mandado fue y comenzó a comer y comenzó a beber no se percató no le preguntó Elías y crees que Dios no él simplemente ignoraba el poder sobrenatural de Dios y mira lo que dice el pasaje Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas el monte Carmelo tiene una altura de 550 metros y está prácticamente es una cordillera que está enfrente del mar Mediterráneo entonces la historia cree que ellos estaban casi en la falda y viene y le dice Elías anda ve y va a su criado y se asoma y ve ese mar el mar Mediterráneo es precioso pero es que mira le digo yo no veo nada aquí hay un gran solazo mire el agua bien linda se ve hay calor todo está seco pero yo no veo nada mientras este criado iba que estaba haciendo Elías orando orando en una posición de humillación se postró entre Dios y le dijo Señor aquí solo tú se postró entre el Señor de manera que estaba sentado y puso su cabeza entre las piernas en humillación y no solo oró la primera vez que fue oró las siete siguientes las siete siguientes porque mira lo que dice el pasaje el cuarenta y tres y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada él le volvió a decir vuelve siete veces y mira el cuarenta y cuatro a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar ahí es donde Elías dijo ya va a llover saben pocas palabras que dijo la bendición ya viene cualquiera hubiera dicho no quizá no va a llover es nube de viento crees que llueva nosotros las mujeres en estas épocas hermanos lo confesamos decidimos si vamos a lavar ropa o no y cuando la colgamos y decimos mira no mejor no la vemos porque va a llover y estamos en aquella incertidumbre Elías con la presencia de Dios y con la misión que le había encargado que fue lo que dijo yo una nube como la palma de mi mano dijo la mano de un hombre anda decirle al rey que pase ahorita le dijo porque si no pasa ya no lo va a lograr porque se va a inundar todo esto eso es fe hermanos eso es fe ya no dependa si nos van a volver a dar cajas de alimento si nos van a volver a dar bolsas de alimento votando por candidatos que son seres humanos y muchos de ellos alejados del Señor y lo digo con respeto y si no me ven el otro domingo y ustedes ya saben por qué es pero Dios es más que esa bolsa de alimento Dios es vida y este pueblo no entendía porque estaba de entero de lleno ante Dios es que no lo iban a sacar adelante quien es tu Dios la tía que está allá en Florida la tía que está en Los Ángeles quien es tu Dios aquella familia que te manda y te manda y te manda quien es tu Dios los que te ayudaron a pagar tus recibos quien es tu Dios hoy ya no ha venido a mi hijo que mal agradecido no Dios lo está utilizando a Él para que ya no te ayude porque Dios quiere ser nuestro ayudador eso dice Hebreos capítulo 13 vamos a pasar gloria a Dios vamos a pasar aflicción dice Hebreos capítulo 13 ahí usted lo lee en casa versículo 6 vamos a pasar pero hermanos dice el escritor Dios es nuestro ayudador y cuando dice no temeré lo que me puede hacer el hombre no es que me va a hacer daño no el pasaje se refiere no temeré como diciendo si me da o no me da Dios es mi ayudador eso es lo que el escritor de Hebreos déselo al Señor quiere hacernos ver cuando uno dice no temeré no es que me va a hacer daño no es que no importa lo que venga Dios está conmigo y la palma de mi mano me va a recordar que a pesar que si fuera un día soleado aquí en El Salvador y yo veo una nubecita bendición viene cuando tú vayas a levantar tu mano y te acuerdes y la veas tú vas a decir bendición viene pero fíjate en las pequeñas señales sabes este criado le tocaba subir y ver cabal al mar así ver como cuando nuestro tabernáculo de la libertad está cabal en un cerrito y cuando uno está en el patio uno logra ver el mar ahora tenemos que entender que las siete veces que ese criado subió y ocho porque fue la primera vez verdad las veces que subió es porque Dios te quiere enseñar lecciones de vida y la primera vez que el criado subió te dice tené paciencia tené paciencia no te desesperes es que tengo hambre señor como la gente clamaba imagínese que la viuda alimentó a Elías y la mujer quería dejarse morir tené paciencia es que yo quiero ya salir de este hospital porque me están matando vimos y el pastor lo mencionó a las nueve gente dando testimonio que estaban más graves que los de COVID y los de COVID alrededor pero ellos necesitaban aliciento espiritual ten paciencia no te atolondres ve las pequeñas señales y sube una vez y baja y vuelve a subir otra vez y Dios te dice sé constante en tu petición bueno mamá y usted ya no está orando por una casa no ya no si mira como están las cosas de malas mamá y no vamos a invertir en la venta hoy de Navidad mamá hoy creo que vamos a tener muchos comerciantes en los cultos navideños cuando antes se nos iban todos perdón lo dije se me salió y ya no va a comprar nada mamá para que para que podamos vender es que la el negocio está malo el de Satanás porque el de mi Dios tiene las puertas abiertas solamente para que extendamos la mano gloria a Dios y le veamos esa nube y digámonos Señor aquí voy en tu nombre mucha cultura y me atrevería a decir en El Salvador yo recuerdo una vez que entré a una mueblería que estaba atrás en el antiguo Simán del centro y yo cuando entré comencé a sentir un olor raro y ya yo vea salvadoreña pero nunca había visto eso y esto que dije yo y una señora se me quedó viendo es que estamos echándola creo que es ruda lo que ponen no me acuerdo que es lo que ponen y ponen esto y esto para que es para que nos vaya bien en la venta y venden uno con fe vea y venden y Dios lo que quiere hacer contigo es que ya dejes las costumbres las costumbres de Baal y que cuando vas a comenzar un negocio un emprendedurismo o lo que vas a hacer en vez de ponerle esas cosas esos menjurjes digo yo esos olores esos ajos te sientes y pongas tu cabeza entre tus rodillas y le dediques el día de tu venta a Dios porque Él es el Dios vivo gloria a Dios no necesitamos estar echando cosas ni bajando gente ni bajando y lo digo con respeto santos mi Dios está vivo y eso era lo que Elías tenía que enseñarle a este pueblo y a este rey perdido y a esa reina que después lo quiso matar y cuando subió la primera vez quizás Dios le dijo en su corazón ten paciencia pero no se fijó sube la segunda vez y le dice sé constante no dejes tu petición al lado no dejes de orar por lo que tú quieres no dejes de orar simplemente ya es que el Dios ya nunca contestó entonces ahí la puse a la par no sé constante y la vez tercera que subió a ese monte Carmelo le dijo esfuérzate tenés que subir no le puedo hacer trampa a Dios como el criado no le pudo hacer trampa a Elías subí yo veo y con mucho respeto a todos nos está pasando subir la grada de los cuatro pisos vea y cuando ya venimos llegando aquí es el templo y yo todavía me pongo ahí ánimo hermana ya casi llegamos ánimo eso te dice Dios respira hondo que yo llego respira hondo que tu bendición viene pero subí subí no te quedes sentado sube sube fuérzate y la cuarta vez que dijo ora ora con la fe en alto muchos de nosotros oramos con la fe escondida y como es eso mamá y nos vamos a orar aquí por la apertura del negocio otra vez ay no niña cerra la puerta que nos van a ver esa fe escondida vas a visitar a tu enfermo al hospital y con pena uno todavía le dice y no le gustaría que oráramos por usted con pena les preguntamos con la fe en alto llegar a ese pabellón de hospital y decir estimados hermanos así como David Borja y como todos mis compañeros que van aquí vamos a orar porque aquí está Dios usted cree que la gente no se lo va a agradecer eso es orar con la fe en alto la fe escondida es cuando te da pena orar en público pero la fe en alto es mostrarle a todos los incircuncisos que te rodean que nosotros confiamos en un Dios vivo que nosotros tenemos un Dios que si nos va a ayudar que tenemos esa nubecita que nos va a indicar y subió la quinta vez y aún le decía Elías y que viste nada es que yo no veo nada seguí eso nos dice Dios en esta tarde sigue sigue no te detengas el milagro no ha llegado aún pero va a llegar pero sigue y llega la sexta vez y al momento de orar recuerda que eres bienaventurado y yo porque voy a ser bienaventurado si Dios no me ha contestado eso es pensar en la carne pensar en el espíritu siendo Dios eterno es que Dios ya lo hizo aunque no lo he recibido Dios ya lo hizo y porque lo dice hermana Patty porque todos fuimos salvos a través de la cruz del Calvario y Dios ya sabía que su hijo iba a morir ya lo había hecho solo quería que la humanidad se diera cuenta el gran amor que Dios nos tiene a nosotros pero a la séptima vez que subió un lugar muy árido ese lugar el monte carmelo hay mucho como decimos en el salvador chiribisco zarzas es seco hay un convento ahí de las monjas carmelitas por cierto y sube otra vez y Elías seguía orando y Elías se sentaba y subía y que viste tú mira yo una nubecita veo ese es el milagro le dijo pero mira que importante el criado no percibió la señal oye el criado no percibió que significaba la nubecita pequeña pero el profeta que tenía una comunión con Dios dijo ese es el milagro ese es el milagro y aún sin haber llovido le dijo a Cab apurate que ya va a llover vos estás loco que te apures porque va a llover y vamos a cenar hoy porque en la refri no veo nada vamos a comer en el nombre del Señor y que vamos a hacer en Navidad alabar al Dios de Dioses alabarlo porque nos dio la oportunidad de un año tan difícil de un año que nosotros decimos y aquí como y aquí mire yo ayer veía una película de infantil y era una clausura nosotros vivimos de eso son 31 años de trabajar en el colegio y yo veía la clausura y lo primero que se me vino a la mente Señor hoy no vamos a tener nada de eso y los niños verdad y los niños como les vamos a dar su medalla su diploma pero Dios dice yo soy el que soy lo tengo todo controlado di la primer palabra en primera de reyes capítulo 17 y terminé diciendo la última tres años y medio más tarde de que hay una nubecita del tamaño de la palma de la mano que el criado hizo el oficio pero no percibió pero todo aquel que tiene a Cristo en su corazón sabe que Dios se manifiesta en los pequeños detalles inclinemos nuestro rostro vamos a orar